Diversidad. Actualmente eso se ha vuelto un elemento que sí o sí tienes que meter en tu obra, sobre todo si es una audiovisual. No importa que tu producto debe tener un chino, un negro, mujeres, judíos y obviamente alguien de la comunidad LGBT y todos representados de manera correcta, no como villanos o como despreciables. Tienes que alzar a las entre comillas minorías para no ofender a nadie. Y los cómics de superhéroes, bueno, no han sido la excepción. Se han visto tan o incluso más afectados que el cine o la televisión por esta nueva tendencia obligada de los medios. Y la verdad que aquí ha sido especialmente nociva, ya que los superhéroes en su mayoría siempre habían sido representados como héroes idílicos. Más allá de lo que podía ser el estándar de un simple humano, eran el siguiente paso de una manera u otra. Pero no, 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 no. Ahora hay que darle gusto a lo que un morrito de 15 años retardado de pelo pintado de rosa piensa que es lo correcto para les eye personas. Y bueno, la verdad es que esto es redundante porque a pesar de los estándares morales, físicos y demás que pueden manejar los superhéroes, los personajes siempre han tenido diversidad. Siempre hubo un intento de que estos personajes representaran a más de un grupo étnico desde sus inicios y luego en los años 60 y en los 80. el intento de meter más diversidad en los cómics ya existía. Claro, la diferencia que ahora ya todo es forzado, todo es vacío. Antes de verdad había personajes diversos que tenían sustancia, que tenían algo que ofrecer más allá de su color de piel y de sus gustos sexuales. Y ahora vamos a ver cinco ejemplos de personajes diversos de los cómics bien hechos. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Y empecemos con uno bastante suavecito que ha ido consiguiendo popularidad en la última década, Cyborg. El personaje fue creado por el legendario escritor Mark Wallman y dibujado por George Pérez y tuvo su debut en los años 80. De hecho, en 1980 para DC Comics presenta y logró la mayoría de su popularidad, al menos la inicial, como parte de los jóvenes titanes. ¿Y qué es lo que hace tan especial a Cyborg para la diversidad? Dos cosas muy obvias. La primera de ellos es negro. ¿Sabes lo que se siente que te juzgan simplemente por tu aspecto? Claro que sí. Soy en parte robot. Cyborg de entrada e incluso desde antes de tener un poder, ya representaba a una comunidad un tanto oprimida. Y no lo hacía de mala manera, ya que él era el hijo de dos supercientíficos. Sus padres eran ricos gracias a su intelecto y Cyborg no se quedaba atrás. Él no era tonto ni un asaltante, era alguien que resaltaba muchísimo. Y luego viene la otra gran representación que Cyborg hace, la de la discapacidad. Él estuvo en un horrible accidente que destruyó su cuerpo. Claro, obtuvo superpoderes a cambio. Pero ahora ya no es un hombre, es mitad máquina. Y aunque, repito, eso le da superfuerza y otros elementos también, limita mucho su mundo. Limita sus relaciones personales, limita su vida pública y lo ha puesto en un conflicto acerca de si es más hombre que máquina. La verdad es que Cyborg es alguien a quien la vida ha golpeado muy duro en dos ocasiones y en todas se ha levantado. Él es mitad negro y mitad robot y no tiene pene. En serio, ¿cuánto más se puede sufrir en la vida? Y Cyborg desde luego no empieza siendo un tipo positivo como toda persona que ha pasado por desgracias. Empieza siendo alguien roto, autodestructivo. Pero logra levantarse de eso y ser un ejemplo de superación. Esa era la historia bien hecha de diversidad y de superación. Una que se le ha olvidado mucho la industria de los cómics. Y bueno, Cyborg se queda con el quinto puesto de la lista. Ok, quizás esta le sorprenda a algunos y piensen que la Mujer Maravilla no es un personaje inclusivo o diverso que represente correctamente a la variedad del género de los hombres. Pero la verdad es que no es así. Si lo hace, primero que nada, porque ella no es hombre. Es mujer. Sí, en la época Poole hubo también heroínas, pero fueron muy pocas prácticamente ninguna. La única que sobresalía era Lady Dominó. En ese género, las mujeres eran más que nada feng fatales y personajes secundarios. La Mujer Maravilla fue la primer heroína importante y destacable del género de los superhéroes en los cómics e incluso de este medio impreso. Y el profesor Markston en serio que se esforzó muchísimo en representar de manera correcta de darle mucho de qué apreciar a las mujeres. Ella es una amazona. Ella pertenece a una raza de mujeres guerreras que pueden valerse por sí mismas y descienden del Olimpo mismo. Era la hija sin padre de la reina misma de las Amazonas. De alguna manera y como algunas feministas actuales quieren hacer, en Maravilla se rechazaba la parte masculina de su identidad, pero no lo hacían de manera estúpida, sino que había una causa, una causa mágica. Ella era el regalo a la humanidad de una diosa para las mujeres. Y desde luego Maravilla es fuerte, es valiente y es poderosa por sí mismo. Además no lo neguemos, sabemos que Diana de una forma u otra también pertenece a la diversidad sexual, porque bueno, una gran cantidad de mujeres que viven miles de años en una isla donde no hay hombres, creo que ya todos sabemos cómo termina eso, ¿verdad? Con resultados sexuales. Diana fue la primera superheroína feminista y de las comunidades de diversidad sexual y lo hizo bien ya que sus historias no se pasaban exaltando eso, sino sus aventuras. Esa caracterización era parte de lo que ella era, pero no la definía y bueno, ni qué decir, Maravilla se queda con el cuarto puesto de la lista. Y ahora vamos a lugares muy oscuros y hablemos de Blade, el cazavampiros. El personaje fue creado por Marvel y llegó en los años 60, la época en la cual hubo el primer boom de intentos de diversidad en los cómics y bueno, Blade debutó para la tumba de Drácula siendo un antihéroe. Y eso es lo interesante, actualmente se insiste no solo en que tengas que meter chinos negros y latinos a la fuerza, sino que los representes correctamente, no como villanos, no como negativos, prácticamente quieren que los santifiques. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Los negros no merecen tener su propio villano? ¿No merecen tener su propio antihéroe rudo y batas como lo tienen los hombres blancos? Blade es eso, Blade es un cabrón, es un tipo rudo que no se dobla ante nada, es un héroe de acción y es alguien de moral relajada y eso es lo que lo hace genial. Él está ahí como todo antihéroe para complementar la balanza del bien y el mal y lo hace de manera genial, es un personaje profundo con matices y lo hace todo siendo un vampiro negro. Blade era una muestra de cómo para darle gusto a las comunidades diversas no tienes que santificarlos y darle santurrones en todo momento, hay veces que como el resto del mundo quieren a alguien batas y bueno, Blade lo era y por eso le doy el tercer puesto de la lista. Y sigamos en terreno de Marvel de los años 60 y veamos a uno de los mentores de superhéroes más importantes de todos, el profesor Javier. Repito, en los años 60 Marvel quería cambiar esa imagen de superhéroes tan idealizados que DC había impuesto y por eso terminaron trayendo a los X-Men, personajes ampliamente basados en la Doom Patrol. En pocas palabras estos eran un grupo de parias, un grupo de personajes muy cuestionables, no tenían poderes tan útiles al menos en un momento y era obvio que no los querían. Eran inadaptados, unidos, todos bajo un mismo techo y esto gracias al profesor Javier. ¿Y qué es lo que en mi gusto hace grande al profesor Javier? Bueno, primero que nada, él también es discapacitado. Tiene una discapacidad muy importante como la de que es inválido, pero tener que vivir la vida y moverse por el mundo en una silla de ruedas no ha impedido que el profesor X sea uno de los hombres más importantes de la historia del mundo Marvel, a tal punto que incluso cuando lo eliminaras de la existencia de la historia de este mundo, Marvel podría venirse hasta abajo por completo, porque él ha sido un pináculo de la historia. Y claro, estar inválido no significa que esté indefenso, ya que el profesor X es uno de los telépatas más poderosos de toda la existencia y podría derrotar a la mayoría de sus enemigos ahí, sentado en su triste silla de ruedas sin ninguna esperanza, porque su mayor poder es de una forma u otra su mente, no su cuerpo. Que una parte de su cuerpo no sirva, no lo ha detenido. Ha pulido todo lo que puede su cerebro y los poderes hasta cambiar el mundo más que las personas que tienen poderes más grandes que los suyos o más recursos. Y no solo lo ha hecho para sí, el mayor logro del profesor X es poder darle sus enseñanzas a sus alumnos, pasarle sus valores morales a una nueva generación, tratar de crear superhéroes y personas que no se vengan abajo por la discriminación, que creen o que traten de forjar un mundo para bien, y que la idea de que bueno, quizás los discriminen, pero que la maldad no quede en ustedes, que quede en ellos. El profesor Javier es un personaje inclusivo en todo el sentido, un discapacitado que cambió el mundo y que para nada está indefenso. Y en serio, Marvel, si quieres hacer personajes inclusivos en vez de estar haciendo esos gemelos maricones que haces actualmente, haz más personajes como el profesor Javier. Recuerda tus raíces, son muy buenas cuando te das cuenta. Y bueno, el profesor Javier se queda con el segundo puesto de la lista. Y vamos con una que será polémica, pero bueno, siempre me gusta dejar el primer puesto para adentrarme en lugares muy muy oscuros y vaya que aquí lo estamos haciendo. Spunk. ¿Por qué pienso que él es un gran ejemplo de inclusión? Primero que nada, voy a ser sincero, no hablo solo del personaje, sino de toda la saga, la serie, el mundo que gira alrededor de Spunk. Primero que nada, repito, la gente negra también debe querer sus antihéroes, sus villanos, sus tipos bad ass para sentir testosterona. Y vaya que Spunk es un gran ejemplo de eso. Porque sí, Spunk es negro y se viste de negro y nunca nadie se ha quejado de eso como con los Power Rangers. Pero Spunk es un personaje complejo, atormentado. Todd McFarlane quizás no era tan buen escritor como dibujante o como encargado de marketing, pero se encargó, pero se encargó de darnos un personaje revolucionario en su momento que sirvió de molde para cambiar los años 90. Mira, Spunk no solamente no tuvo una buena película, sino que tuvo una pésima película. Y eso no le impidió cambiar el género de los superhéroes en los cómics. La primera y segunda mitad de los 90 estuvieron marcadas por todos los cambios que Spunk trajo. También las figuras, el coleccionismo de figuritas se revolucionó gracias Spunk. Tenemos muchos de los productos de lujo y demás que ahora existen gracias al engendro. Él masificó eso y también tuvo una tremenda serie animada. El mundo entero cambió una vez que un villano hijo de puta medio antihéroe apareció en el mundo de las viñetas. Y adivinen qué, lo hizo todo sin estarse victimizando de que es que me metieron porque soy negro. No, 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 yo soy un grandísimo cabrón y conmigo nadie se va a meter. Mi tono de piel viejo, eso es secundario, vas a ver. Ese era el discurso que Spunk nos daba y vaya como extraño ese tipo de cosas. Además, Spunk metía un poco de diversidad en todos sus números, tanto la negativa como la positiva. Veíamos gente blanca mala, gente blanca buena, lo mismo pasaba con los negros y claro, Spunk es de los pocos que se ha atrevido a meter cosas como personas que quieren mucho a los niños. No puedo decir la palabra, pero tú lo entiendes. Aquí realmente Spunk trataba mucha diversidad y no de la forma idílica que todos queríamos ver, sino como es en la vida real. A veces buena, a veces una mierda. Pero simplemente nadie pudo pasar por alto a Spunk, que repito, cambió los años 90. Y por eso esto es un ejemplo de cómo puedes meter diversidad héroes de otras etnias y no tener que vender un discurso progresista para algún marica de pelo rosa de internet que muy seguramente no va a comprar ni siquiera tu producto. Y por eso Spunk Al Simmons muy orgullosamente se queda con el primer puesto de la lista. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué opinan de mi selección para este top. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Si el video les gustó, den like y comparten. Yo soy Charles Mustaine. Nos vemos en la próxima.